Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño amor o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona Ha hecho extraños en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame muy fuerte amor manténme aquí a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me ha dado Quiero corresponderte de una forma u otra diario Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Pero a mí me tocó sufrir cuando confié y creí Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo ninguno Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázame que el tiempo es solo si tú estás conmigo